Espacio Sonoro Por la maceta Oye Dime Tú sabes cómo soy ¿Cómo eres? Yo soy muy cariñoso ¿Cómo? Sí, muy cariñoso En la vida yo tengo Muchas cosas muy buenas No se las doy a cualquiera Porque no se las merecen Solo sé que me entrego Con la flauta en la mano Para decirte mi hermano Que siempre estoy por la maceta Estoy por la maceta Estoy por la maceta Espacio Sonoro Estoy por la maceta Estoy por la maceta Conmigo no te metas Porque estoy por la maceta Estoy por la maceta Estoy por la maceta Conmigo no te metas Porque estoy por la maceta ¡Vaya! ¡Hierro! 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 Por la maceta Por la maceta Por la maceta Estoy por la maceta ¡Hierro! Espacio Sonoro Por la maceta siempre estoy Por la maceta Con Fajardo y sus estreñas, caballero La salsa siempre está por la maceta Por la maceta siempre estoy Por la maceta Yo vengo regando flores, mamá linda Desde La Habana hasta Placeta Por la maceta siempre estoy Por la maceta Oye mi socio, yo siempre estoy gangueando Por la esquina de la Marqueta Por la maceta siempre estoy Por la maceta Si, soy yo Fajardo, el mismo, el de la flauta Y te voy a demostrar que estoy Por la maceta ¡Gracias! Espacio Sonoro Por la maceta Por la maceta Por la maceta Por la maceta Estoy por la maceta Estoy por la maceta Estoy por la maceta Conmigo no te metas Porque estoy por la maceta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!